Coches como este es el que nos podemos encontrar en el kilómetro 63-800 de la carretera que unen Madrid y Toledo, a la altura de Olías del Rey. Y es que hoy precisamente se inaugura este concesionario de BMW y Mini. Por eso todos los toledanos y todos los que pasen por aquí no pueden perderse la ocasión de visitar coches de calidad y a un precio más asequible de lo que pensamos. Adler Motor ha llegado a Toledo para quedarse y lo hace cargado de promociones. Tenemos ahora mismo una financiación que consiste en un BMW Select, el cliente pagaría una cuota, se le quedarían durante tres años cuotas mensuales muy asequibles y finalmente un valor futuro que podría decidir cuando llegara ese momento si refinanciarlo, entregar el vehículo o devolverlo a la marca. Además de la campaña Exclusive Days, en la que están inmersos actualmente y que garantiza una rebaja del 25% en 400 coches de BMW y Mini. La gente de Toledo nos está acogiendo con mucho cariño, están viendo al concesionario atraídos por las ofertas y las promociones que estamos ahora mismo haciendo. Porque ¿qué tiene BMW que no tengan otras marcas? BMW tiene calidad, tiene pasión, tiene entusiasmo, tiene elegancia. Adler Motor supondrá una importante inyección económica a la provincia toledana, gracias a la gran inversión realizada en empleo de personal e infraestructuras. 3.600 metros cuadrados en servicio del motor, repartidos entre las firmas BMW y Mini, con una exposición de vehículos que ningún toledano se puede perder. Les invito a que se acerquen aquí, que vengan a probar todos nuestros modelos, estaremos encantados de atenderles, de recibirles, enseñarles nuestras instalaciones. Y que estamos en la carretera de Madrid-Toledo, kilómetro 63-800, a la altura de Olíaz del Rey.